Bueno, como me preguntaba, nosotros nos eliminamos en cada provincia. Yo gané mi categoría, que es la categoría Master 1, hasta 75 kilos, ganando el campeonato jujeño. Después vamos a un argentino, se juntan todos los campeones de las provincias, ganando el argentino en Chacomú en el mes de julio. Y ganándome el lugar para componer la delegación argentina que compitió en el Mundial de Brasil en Veranópolis este septiembre pasado. Así que entre el 2 y el 6 de septiembre fue la competencia. Y con mucha suerte y con trabajo, no de sacrificio, obteniendo el primer puesto de mi categoría en este Mundial. ¿Cómo te recibieron en Brasil? En Brasil me recibieron excelente. Lo que es el hotel, la delegación argentina, muy buena. Sorprendido porque el recibimiento de Brasil, el tanto la gente, muy bueno. La atención, sobre todo después cuando uno es campeón, los reportajes, etc. Mucha atención sobre los campeones, porque es la promoción también de la Liga Mundial. Y mirar cómo se contrapone, porque en mi provincia, en mi ciudad, me dejaron sin trabajo. Cuando yo estando afuera, yo trabajo en el Consejo Deliberante, y los compañeros hicieron una sesión especial y me dejaron sin trabajo. Quiero aclarar que no estuvo presente el consejero Viviani, porque él es mi esponsor, digamos, que hemos estado trabajando hace más de un año, y no tan solo conmigo, sino con otros chicos que también de la disciplina. Y tenemos un área bastante linda, y bueno, me dio esta sorpresa que nos da el... O sea, por ir a participar, al volver, o sea, estaba usted sin trabajo. Sí, me enteré por el secretario parlamentario, me comunica por WhatsApp, que yo estaba despedido. Y bueno, adelanto mi viaje, no me quedé a la foto final de la delegación argentina, para ver cómo era el tema, y me doy con esta sorpresa, donde se hizo una sesión especial, el Consejo Deliberante no estaba notificado. Estaban todos los otros concejales, me entrevisté con el presidente del consejo, donde me dijo que fue unánime, y me sorprende, sobre todo, de los compañeros, primero, pues somos peronistas, trabajamos, militamos, yo trabajo en el área de Rodrigo, y sorprendido, y más sorprendido aún también por el señor Alejandro Gluck, que es el presidente de la Comisión de Deportes, y es el que está para defender, digamos, los derechos, que se cumplan los derechos de los deportistas de la ciudad, y él fue uno que votó que yo quede afuera también, así que sorprendido realmente de esta situación. Yo sé que todo esto no se hace ahí en el consejo, sino que también tiene el aval del intendente, realmente quedo sorprendido del tema.